Según la doctora Grace Lindsay, neurocientífica computacional, el cerebro es un conjunto desordenado de neuronas, células gliales, vasos sanguíneos, células inmunes, entre otras cosas. Esto se debe en gran medida al hecho de que no podemos usar técnicas invasivas para registrar cómo funcionan las neuronas individuales en el cerebro humano, por lo que solo nos quedan métodos muy burdos para estimar lo que están haciendo las neuronas. Según algunas estimaciones, nuestros cerebros poseen unas 86 mil millones de neuronas. Estas células están interconectadas y especializadas en la recepción de estímulos y en la conducción del impulso nervioso entre ellas. Ese impulso se propaga por nuestro cerebro como una especie de ola. Sin embargo, la ciencia aún no logra comprender del todo cómo se genera la mente en este misterioso órgano. Algunos autores definen la mente como un conjunto de facultades intelectuales o mentales de una persona. La mente humana hace referencia al grupo de procesos psíquicos de carácter cognitivo que engloban funciones como la percepción, memoria, razonamiento, etc. Cada día nuestra mente no solo define quiénes somos, sino cómo enfrentamos al mundo. El reto es averiguar cómo se llega de un conjunto de células interconectadas a nuestro mundo mental, nuestros pensamientos, nuestra memoria y sentimientos. Para desentrañar el funcionamiento del cerebro, muchos neurocientíficos tratan de ver al cerebro como si fuera un ordenador. En esta analogía, el cerebro procesa datos de tradas sensoriales a través de cálculos para dar como resultado nuestro comportamiento. En ese sentido, se crea el argumento de que teóricamente podríamos transferir nuestra mente. Si en algún punto en el futuro podríamos mapear todo ese proceso, el cerebro podría copiarse en una computadora, junto con la mente individual a la que da origen. Esta es justamente la opinión del Dr. Ken Hayward, un neurocientífico que intenta mapear trozos del cerebro de un ratón. El científico cree que el mapeo del conectoma, es decir, las conexiones complejas de todas las neuronas en nuestro cerebro, es la clave. En ella se encuentra codificada toda la información que nos hace quiénes somos. Sin embargo, esto aún no está probado. Según el científico, un ordenador es tan solo unos y ceros en un disco duro. Y si transferimos esos códigos a otra computadora, el resultado debería ser el mismo. Lo mismo pasaría si nuestro conectoma está implementado en un cuerpo biológico o tal vez en una simulación por computadora que controla un cuerpo robótico. Otro ejemplo es la aplicación de esta tecnología en un gusano llamado Caernohabditis elegans, que tiene tan solo 302 neuronas, por lo que ese conectoma de gusano ya ha visto una vida digital. El proyecto Open World que mapeó dicho cerebro y decidió replicarlo como software e instalarlo en un robot lego que era capaz de realizar las mismas acciones sensoriales y motoras que el modelo biológico. Increíblemente todo esto sin ninguna programación adicional. El equipo afirma que el gusano robot se comportó de manera idéntica a uno real, retrocediendo al tacto y moviéndose hacia los alimentos. Obviamente no es un análogo exacto, ya que los nervios en el cuerpo del gusano son aproximados por sensores cableados, pero que demuestran un punto, que tal vez exista una posibilidad de hacer lo mismo con el cerebro humano. Lamentablemente aún estamos lejos de mapear el conectoma humano. Algunos científicos creen que este proceso en el cerebro de una mosca nos llevaría aproximadamente uno o dos años. Intentar hacerlo con un cerebro humano completo con la tecnología existente sería prácticamente imposible. Se calcula que necesitaríamos un millón de microscopios electrónicos funcionando en paralelo durante diez años. Otro problema es que se requeriría leer la actividad constante de todas nuestras neuronas. Sin embargo, algo de esta tecnología ya se encuentra en desarrollo. Un ejemplo de ello es el trabajo del profesor Rafael Yuste de la Universidad de Columbia, que ha logrado hacer el mapa de los hipnóticos destellos eléctricos que componen la actividad de casi todas las neuronas. Sin embargo, él menciona que hoy en día no podemos decir qué significan esos patrones. Es como si quisiéramos escuchar una conversación en una lengua extranjera que no entendemos. La esperanza es que dentro de 15 años tal vez se pueda mapear e interpretar la actividad de todas las neuronas en la corteza de un ratón. Pero como saben, el objetivo final es leer la actividad del cerebro humano. Si bien es cierto la inteligencia artificial ha alcanzado grandes avances, ésta aún tiene limitaciones. No obstante, se estima que ésta se desarrollará a niveles inimaginables en los próximos años. Un punto a partir del que nuestra tecnología sufre una aceleración tan grande que provoca la incapacidad de predecir sus consecuencias. Esto es conocido como la singularidad tecnológica, o simplemente la singularidad. Se define como un momento teórico en el tiempo en el que la inteligencia artificial habrá progresado hasta el punto de una inteligencia mayor que la humana. Las capacidades de tal inteligencia pueden ser difíciles de comprender para los humanos, por lo que la singularidad tecnológica se ve a veces como un acontecimiento más allá del cual los desarrollos futuros en la historia humana se vuelven no sólo impredecibles, sino más allá de nuestra comprensión. No se sabe cuándo exactamente sucederá esto, pero son muchos los que han hablado sobre ello. Por ejemplo, algunos establecen que la singularidad tecnológica llegará en 2030. Otros autores han predicho que la alcanzaremos en 2045. Entonces, teóricamente alcanzando este punto, podríamos tener la tecnología suficiente para realizar ésta y muchas proezas más. Tal vez en este momento nuestra capacidad tecnológica no nos permita transferir nuestra mente. ¿Pero te imaginas qué pasará en unos 100 años o tal vez en unos mil años? Tal vez en esos momentos este proceso pueda significar algo tan rutinario como ir al dentista. Solo que hay un pequeño problema. No viviremos mil años. Sin embargo, hay una pequeña esperanza, aunque un poco espeluznante. Se trata de Nectome, una compañía que busca preservar el cerebro para luego digitalizarlo. Su solución química puede mantener un cuerpo intacto durante 100 años y tal vez miles. Algo así como una estatua de vidrio congelado. La idea es que algún día en el futuro los científicos escanearán nuestro cerebro y lo convertirán en una simulación por computadora. De esa manera, alguien como usted, aunque tal vez no exactamente usted, volverá a oler las flores en un servidor de datos. Y como les mencioné antes, hay algo muy, muy espeluznante sobre esto. Para que el procedimiento de Nectome funcione, es esencial que el cerebro esté fresco. Es decir, que aún estés vivo. La compañía dice que su plan es conectar a los pacientes en condiciones muy graves a una máquina para bombear su mezcla de productos químicos en las grandes arterias carótidas, aunque esto se haría bajo anestesia general. A pesar de lo extraño que suena esto, la compañía ha consultado con abogados y creen que su servicio será legal algún día. De cualquier manera, esta compañía ha ganado una gran subvención federal y está colaborando con Edward Boyden, uno de los principales neurocientíficos del MIT. Además, su técnica acaba de reclamar un premio científico de 80 mil dólares por preservar el cerebro de un cerdo. También que cada sinapsis en su interior podría verse con un microscopio electrónico. El servicio de almacenamiento de Nectome aún no está a la venta y puede que no lo esté por varios años. Sin embargo, ya están invitando a posibles clientes a unirse a una lista de espera por un depósito de 10 mil dólares. Totalmente reembolsable si cambias de opinión. Hasta ahora 25 personas lo han hecho. Otros investigadores están adoptando otro enfoque para digitalizar la mente. El investigador Theodore Berger de la Universidad del Sur de California está desarrollando una prótesis electrónica para la región del cerebro del hipocampo. La parte de nuestro cerebro encargada de convertir los recuerdos a corto plazo en recuerdos a largo plazo. Para ello, se ha diseñado chips de silicio para imitar el procesamiento de señales que las neuronas realizan cuando funcionan correctamente. Algo que nos permite recordar experiencias y conocimiento durante más de un minuto. En última instancia, el investigador quiere restaurar la capacidad de crear recuerdos a largo plazo mediante la implantación de chips como estos en el cerebro. Hasta el momento ya se ha realizado con éxito pruebas con implantes de memoria en ratas y monos. Aunque todos estos avances son un primer paso, lo cierto es que los neurocientíficos aún no pueden explicar de forma exacta cómo el cerebro da lugar a cada uno de nosotros. Algunos muy optimistas con esta tecnología sostienen que en los próximos años tendremos varios cuerpos. O tal vez estemos en algún otro lugar del espacio. O quién sabe, hasta en un holograma, con nuestra mente pasando de un lugar a otro. Aunque todo esto suena fascinante, algunos científicos afirman que la complejidad del cerebro humano es imposible de replicar. Incluso si la carga de la mente humana en una computadora es posible, aún queda la pregunta, ¿valdría la pena seguir adelante con la idea? Y bien amigos, muchas gracias por ver este video. Déjame en los comentarios si crees que algún día lograremos esta tecnología y de ser capaz. ¿Cargarías tu mente a una computadora? Espero con ansias leer tu respuesta. Si te ha gustado este video, por favor no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Antes de terminar, te invito a que me sigas por mis otras redes sociales. Estoy muy activo en Facebook e Instagram y diariamente estoy subiendo contenido. Muchas gracias por todo tu apoyo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.